En el Parque La Pedragosa de la Ciudad de Valledupar, con el Rey Vallenato, Ames Granado, Rey de Reyes, Rey Vallenato, Rey de Reyes, y ahora también acompañando aquí a su sobrino, Camilo Andrés Ochoa Manjarrés. Amigos, qué felicidad para mí encontrarme con el Rey de Reyes. Bienvenido a Canal Córdoba. Su saludo a los seguidores en Montería, Córdoba y Colombia. Gracias hermano por la oportunidad, de verdad que muy contento, muy feliz de estarme dirigiendo a todos los televidentes de este gran canal. La gente cordobesa muy querida por nosotros los vallenatos, porque a ellos les encanta más el vallenato que a nosotros. De verdad que aprovecho el momento para enviarle un cordial saludo de amistad, de afecto, del quinto Rey de Reyes del Festival de la Leyenda de Vallenato, Alves Granados. Bueno, ¿usted está tomando qué clase de colágeno? Yo tomo lo que me brinde. Bien hermano, todo lo que me brinde, pero de una manera elegante, oye. La verdad que lo veo más joven, cosa que me alegra, me da felicidad de ver al maestro Rey de Reyes, Alves Granados, verlo más joven, más lleno de vida. Y los felicito maestro. Hermano, gracias, de gracias. No, la verdad aquí acompañando a mi sobrino, que es lo que tenemos por delante ahora, él necesita el apoyo porque está respaldando a nuestra dinastía. Y de verdad que estoy muy contento, todos estamos contentos porque nos está respaldando de una manera muy elegante y como nosotros sabemos hacer las cosas. ¿Cómo nació esta dinastía de los Granados? Bueno, esta es una dinastía que está, o sea, tiene cruces por todos los lados, cruces por parte de madre y por parte de padre. Porque por parte de padre, mi abuela era prima de Calisto Ochoa, Ángela Ochoa. Y por parte de madre, mi abuela por parte de madre era prima hermana del Ejo Natural del Paso. Pues nosotros estamos en el medio de la dinastía que creo que lo que sabemos se lo debemos a esa dinastía. Luego nace mi abuelo por parte de padre, Juancito, Juancito Granado, el popular gallo de Camperucho. Mientras usted, nos espera un minutico, quiero entrevistar aquí al más pollo de los Granados de la dinastía. Les hablo de Camilo Andrés Ochoa. Camilo, bienvenido a Canal Córdoba, mis felicitaciones, te vi muy bien en Tarima. Muchas gracias. Gracias. Bueno, durante Tarima yo me sentí bien. Esto de los festivales es una experiencia bonita. Yo sé que por allá, por Córdoba, deben haber varios festivales, por toda Colombia hay varios festivales. Y yo quisiera invitar a todos esos jóvenes a venir a esos festivales, a tocar música auténtica, porque sea el vallenato bonito, que no intenten tocar vallenato comercial, sino que conservar lo que hicieron todos esos juglares como Alejandro Durán, Luis Enrique Martínez, Juancho Polo Valencia, todos esos que revolucionaron el vallenato para el bien. ¿Cómo fue tu ingreso a la música de acordeón, a tocar acordeón, Camilo Andrés Ochoa? Bueno, yo el vallenato lo he vivido durante toda mi vida, gracias a que pertenezco a la Dinastía Granados. Y quien me introdució a esto fue el hijo del rey de reyes, Salme José Granado, del rey de reyes, Salme Granado, mi primo Salme José Granado, que vivió un tiempo en mi casa, que primero me introdució al canto, pero luego él me incentivó a tocar acordeón, a como seguir los pasos de la dinastía. Bueno, maestro, hábleme de esa dinastía, entonces ya me habló de la esencia donde vienen, hábleme de los que usted recuerda que hacen parte de esa dinastía. Bueno, nosotros, luego de lo que te comenté ahorita, de dónde venimos, luego nace Ovidio, que Ovidio, tú sabes, Ovidio es el tronco de la dinastía, de nosotros. Ovidio, tú sabes, fue creador de los playoneros del Cesar, donde hubo tantos éxitos, como la Bogotana, el Pobrecito, el Cachaquito. Bueno, de luego nace Hugo Carlos, Juan José, y el último en Coronamen Rey fui yo, en el año 2011. ¿Qué tiene que decirle al Poyito? Bueno, el Poyito es un excelente acordeonero. El Poyito es un excelente acordeonero, está muy bien preparado para obtener este título, porque nosotros nos esmeramos mucho por hacer las cosas bien y por eso es que nos ha ido bien en los títulos que hemos obtenido, tanto en caja, como en huacharaca, como en acordeón y como en composición. A ver, cuéntanos una cosa, ¿cuántas veces has estado presentándote en el Festival Vallenato, Camilo Andrés? Esta es mi segunda vez, la primera vez llegué hasta la semifinal y espero en esta ocasión poder llegar a la final y llevarle a mi tío Ovidio esa corona allá a su casa. ¿Qué haces aparte del acordeón, de tocar acordeón? Háblanos de tus estudios, de tu vida. Bueno, yo estudio en la Fundación Colegio Bilingüe de Bayupar, soy un excelente estudiante, allá yo pertenezco al equipo de baloncesto, también estoy en la orquesta, donde interpreto el saxofón tenor. Muy bien, te felicitamos. Maestro, un mensajito a la gente de Córdoba, de Colombia y el mundo, a través de Canal Córdoba, la señal del planeta, la señal de la vida, la señal del folclor, la señal del Festival Vallenato. A la gente de Córdoba, que es la misma gente mía, fuerte abrazo. Nosotros cuando llegamos por esa tierra somos muy bien recibidos, nos dan una acogida. De verdad que nos venimos muy impresionados. Desde acá de Bayupar les mando un fuerte abrazo. Se lo dice el quinto Rey de Reyes Festival de la Leyenda Vallenata, Almer Granados. ¿Qué viene ahora después del Rey de Reyes para usted, para su vida? ¿Qué quiere, qué necesita? Bueno, seguir manteniendo nuestro vallenato tradicional, que es lo que hago con mi compañero de fórmula, que es Ibo Díaz. Pues entonces estamos en eso, eso es una grande tarea. Yo creo que esa tarea es más grande que uno sea Rey de Reyes. Hábleme de Mariangola, ¿qué sientes de ser de allá? El mejor pueblo que tiene el mundo. El pueblo con más coronas en el Festival de la Leyenda Vallenata. Muy agradecido. Por último, ¿cómo ve el Festival Vallenato? ¿Qué quiere que tenga? ¿Qué quiere que le quiten? ¿Qué quiere que siga innovando? No, de verdad que cada año más sorprendido con la gente que ya acaba de edupar y con las organizaciones que le hacen. Estamos muy contentos. Esto va para largo este festival, este evento. Que es de todos ustedes los visitantes y de todo el pueblo cesarese, de toda Colombia. Detón.